Esta pega es hermosa, una pinche pega de alcalde municipal de una ciudad como Santa Cruz. Lo enamora usted que da miedo. Hay un tipo que es erguido en autoridad, en este caso soy yo, y no me voy porque no me da la gana. ¿Es más importante eso que la noticia que hago yo? Entonces venga, sentarse, vengan. Venga, 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 amor. Es que hay muchas tigres, venga. Unitense o mucho tigres, venga, vaya tigres de día a la reunión. Yo no sirvo, amor, soy desacertado. Vaya ya, vaya ya. Ya, desacertado se vuelven atrevidos, ¿sabes? Nos jodimos la reunión. ¿Por qué no se va? Ya se va, como dice el chavo, ya se va. Váyase. No puedo responder su pregunta, Unitel, y no me da la gana. Malcriados. A ver, el motivo de la conferencia... Qué cojuda, mira usted cómo se comporta. No puede contestar. El motivo de la conferencia de prensa... Su compañera, con todo gusto, va a responder el oficial mayor, Aguilera, el tema de los... Cara de dengue. Dengue, dengue, dengue. Tiene una cariña de dengue peligrosa la tipa, cara. El robo de... Siga usted, nomás hable usted, nomás hable usted, nomás prensa usted, es más importante, hable, hombre. No es que es respetuoso que son los periodistas. Los felicito a usted. Mierda, qué tipo. Estoy hablando yo y me corta. ¿Qué me va a preguntar? Pregúnteme. Ya no se ha cojudo, pregúnteme. Y usted, ¿por qué no se enoja? Porque es un sapo, burro. No se enoja por el día del mar. Nada. Continúe, el mar. No, no quiero hablar con ustedes, son una huevada. Así es usted de pelotudo, mire. Así, periodista pelotudo. Gracias, alcalde. ¿Cómo gracias? No seas maricón, hombre. Provoca y después, mire cómo se hace el pobrecito. El encuentro con los gremiales fracasó. No soportó silbidos y abucheos y cayó en la provocación. ¿Qué hacemos nosotros rogándole a los gremiales que reciban esta obra? Me cago en los gremiales. No sean cojudos. Entonces, yo les digo de verdad. Estamos hablando claro ya. Rogándole a ustedes para que reciban estas instalaciones. El aire. Lo que sacamos. Que nos saquen la lengua, que nos desprecien y todavía nos insulten. Váyase a la mierda, vieja de mierda. Váyase a la mierda, vieja cojuda. Carajo que no sabe más que negarse a todo. Ya, vieja de mierda, ya. Vieja, vieja de mierda. Esta construcción se transformará en escuelas. No se discute más. Aquí no se hace mercado. Sí, vieja de mierda. Vieja, pelotuda. Cojuda. No tenemos más gobierno en Santa Cruz que el gobierno municipal. Y que salgan estos bellacos, hechos los dueños de la ciudad. Ya pasó eso. Olvídense. Quieren seguir mandando, no pueden más. Esta ha sido una mentira muy grave la que han tenido los gremiales. Ya no vamos a llamar mediados gremiales. Mándalos. Y yo estoy contento de estar de alcalde. Me da rabia por burro. Porque esa es la palabra. Son unos brutos. En la cárcel la van a pagar. Esos abamados gremiales que ya no los puedo ni nombrar, ni quiero nombrarlos más. Oiga, son una peste. Así que le estoy hablando a ustedes gremiales para desilusionarlos. Todo se originó justo cuando el alcalde Persi Fernández terminó de tomar la palabra cuando se hablaba acerca de la efemérite despaseña. En ese momento, cantó lo siguiente. Oh, linda la paz. Oh, linda la ciudad. Si te conoce, no olvida jamás. Oh, joya incapaz. Este tipo de bromas arrancó en los representantes de los paseños la siguiente reacción. Soy aguilillo, me gusta Camila. Y a las peladas, roba hasta el calzado. Soy aguilillo, pa' que voy a mentir. Y a las peladas, le gusta como son. ¡Bravo, Camila! Es carlin de amor, de los acentos. Y es un pervenido. Oh, bella, divina. Viva esta hija, con la madre y con la hija. ¿Dónde están tus ojos, tus ojos? De Chíñico Mesebo. Es el que está en la iglesia, no, tu madre. Son los que me miraba a mí. Usted le miro siempre. El escándalo rodea de nuevo al alcalde de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández. Este sujeto, en un evento público, no dudó en tocar reiteradamente a la periodista de nombre Mercedes Guzmán. Por ejemplo, en el 2010, besó a una mujer en un evento público, obviamente, sin el consentimiento de ella. En 2012, la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Deciré Bravo, fue tocada por el alcalde. Todo frente a las cámaras y con los asistentes al evento. Y justo en ese mismo año, Percy Fernández vuelve a las andadas y hace de las suyas con la secretaria de gestión de la alcaldía, Ivonne Sat. Medios bolivianos ya han hecho parodias del alcalde, dejando en claro la conducta inapropiada de él. Indigno. Vayan a fotografiar las desgracias de este pueblo. Crisicona. Puro. Oiga, con el deber es hablar así. Y con esto, pero ya te ven acá la estúpido que tienen. Y me van a demandar. Aunque, muy cierto, voy a sacar otra. Indigno. Verle de aquí. Váyase de aquí, joven. No es digno de este recinto. Ustedes no dicen nada de lo que ha pasado en el Consejo, ¿no? El golpe de Estado. No dicen nada los periodistas. Qué gremio, carajo. Qué gremio. Salvador, ¿de qué son ustedes? Están velando por la democracia mentira, mierda. Están apalantando con el deber a un teatro de democracia que es una falsedad tremenda. El deber es un alcahuete, me lo he dicho a ustedes. Alcahuete del gobierno nacional. Oiga, ¿pa' qué miente, hombre? Y de empezarse a los pobrecitos, pierdo esto el pobrecito. Usted es un criminal, carajo, para mentir de esa forma. A mí me dice que, o sea, hágalo, ha dicho que me atrasé. No es pendejo usted, dígame. Pendejo es usted, mierda. No jodos. Ya había dicho ya que habla del Consejo, municipal. De burro usted, no. Burro, declara ese burro. Rebúne, mierda. Y si no rebúne usted es por falta de pescuesos. Carajo, qué tipo intrépido. Solamente hay un conflicto cuando hay un periodista mentiroso. El 57 ha ido adentro a decirme que a mí, la gente gritaba por mí que era un traidor. Pero con respecto al vicepresidente, presidente. Pero no es cierto, no han gritado por mí. Por el presidente. Ojalá algún día se mueran y pronto nomás, de muerte natural para que nadie quede la culpa. ¿Por qué no se van de este acto los que están gozando? Con su cámara y su foto y su micrófono. Váñase, hombre. ¿Qué hacen aquí sufriendo? Son tomadores de pelo y después escriben lo que quieren. Andiú, sordo. Muévase de ahí. Vino y se ganó el tipo ahí. Más allá. Al pasto. Sacrifíquese también. No sea acomodón. Acomodau. Buenas noches de mí, el periodista. Miren. ¿Sabes que mi amor es tuyo? ¿Por qué me amas? Véanlo. Si está la gente, hombre. Si está por eso. No lo demuestro, no lo demuestro porque sea peor. Que yo te vaya, que te haga, que solo que me marche pronto por la duda. ¿Por qué me hace el pelotudo? ¿Entienden? ¿Entienden que es un pelotudo? Véanlo. ¿Por qué me hace el pelotudo? 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 Si los concejales van a robar plata, tienen que robar en otro lado. No en esos proyectos que changan. Entonces yo no creo en esas denuncias. Se está cuestionando el mantenimiento de las fuentes de agua. Más de 17 millones en 5 años, alcalde. ¿Qué puede decirle a la gente? Usted sabe más que yo. Denuncie usted, hombre. Hay documentos que lo respaldan. ¿Denuncie usted? Hay documentos que lo respaldan, alcalde. Hay una conferencia. Por favor, el arquitecto Añez. Por favor, por favor. Haga seria su denuncia. Alcalde, no se enoje. No, 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 no. Oye, lo que quiero saber es cómo responderle a usted. Fácil es ser periodista. Solo le estoy preguntando, alcalde. No, yo sé. No quiero responderle. Sáquelo de eso, sáquelo de eso. Y le van a dar el premio Nobel. Es una bosta. Para nosotros. Nos quiere humillar. Nos ningunea. Así dicen los argentinos, pues. Esa familia no nos quiere. No sé por qué. En todo caso, le voy a decir desde aquí. Que sí entendemos todos los afanes para tumbarnos. Todos los afanes que hace. Y que está aceptado el desafío. Que siga nomás así. Nosotros vamos a buscar cómo seguir a Sá. Y vamos a ver. Vamos a hacer una estrategia. Para tumbarlo. Se cree el dueño del pueblo. Los demás no existimos. No me va a ganar el discurso, el de Bersucho ese, ni la familia que lo dirige. No me va a ganar este discurso. Yo los odio, pero no lo voy a decir. Quedo mayo diciendo eso. Ya hablaremos, ojalá frente a frente algún día. Con la familia Rivero, ¿verdad? Con los periodistas del deber.